En mi trabajo como obispo, pude descubrir que hay muchas, pero muchas buenas ideas en los corazones y en la mente de los jóvenes. Y eso es verdad. Ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. ¿Saben quién tiene problemas? El problema lo tenemos los grandes, que cuando escuchamos estos ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con caras de sabio hondos decimos, piensa así porque es joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper. Y eso es verdad. Detrás del ya va a madurar, contra las ilusiones y los sueños, se esconde el tácito, ya se va a corromper. Cuidado con eso. Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones. No bajar la guardia y dejarse comprar por dos chirolas. Eso no es madurar.